Emilio, ¿qué estamos grabando hoy? Hoy estamos grabando Hazte Pasar por mi Mecánico. Ah, no lo hicieron, en su casa. Esto es... Oye, nena, pero el cartel te quedó una chulada. ¿Qué haces cuando dañas algo que no es tuyo? Me voy corriendo. Ya, nos vemos en una hora. ¿Qué fue, Yarloto? ¿El Mecánico? Eh, sí, Mecánico. Bienvenidos, caballeros, a mi Mecánica 100% real. ¿Qué están haciendo hoy día? Arreglando un triciclo. ¡Junior! Hola. 6, 7, 8. Ayuda, la carapaz. Esa está ahí. ¡Ay, joder! ¡Oh, no! ¿Qué haces cuando dañas algo que no es tuyo? Si no es mío, trato de hablar con la persona que es dueña y trato de buscar la forma ahí de que vuelva a funcionar o ver cómo se reponen, o sea. Lo que pides por internet no es que te llegas. ¡Puedo repararlo! Mijo, así es lo que te acabo de decir ahorita. Buenas, buenas. Soy ayudante del Mecánico, Simón. Porque todos los mecánicos tienen ayudante, yo soy ayudante, por ende, existo y soy real, Simón, todo real. ¡Chistoso, hijo de puta! Soy el presidente. Veo que el tema es bastante serio. El problema. ¿Y qué dije? ¡Genial! Che, es para darle la importancia que vamos a requerir acá en el CEL ahora con mi compañero Julio Peña. Te invito a conocerlo, es el director de este sketch. Adelante, hijo. Adelante. ¿A ti, señor? ¿A quién? Che, Julio Peña. Ya. ¿Qué joder estoy trabajando? ¿Estoy haciendo? Estoy haciendo. Este es inaudito. Usted no tiene el derecho de tratar a mi hijo así. Tal vez sea solo yo, un humilde mecánico. Claro que sí, 100% real, no fake. Dime una mentira. Eres un gran making of. Silencio, rodean, porfa. Estoy rodando un ambiente. Corto, gracias. Si les gustó el sketch, ya saben, suscríbanse, comenten, síganos en las redes. Y agradecimiento de Tom por el traje. Y si quieren un traje, ahí hay. Es que. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!